Muy buenas tardes amigos del Piñero Periodismo y Debate, estamos en lo que es la entrada de lo que es la empresa Telmex, la telefonía más grande de Loma Bonita, donde pues sobre las 12 y tanto del día explotó la huelga ya, una huelga indefinida, esto por el contrato colectivo que tiene algunas cláusulas no claras, dicen los trabajadores de Telmex. Que son un total entre jubilados y activos, un total de 50 empleados aquí en Loma Bonita y es que el día de hoy, el martes, perdón, el día martes hicieron un paro de vasos caídos, pararon, no laboraron solamente desde las 8 de la mañana hasta lo que es las 4 de la tarde no laboraron y el miércoles siguieron laborando. Y hoy jueves pues ya explotó la huelga al no haber solución ante sus peticiones y pusieron esta lona y se rechazamos la conducta antisindical de América Móvil de eliminar los derechos adquiridos de los telefonistas en el SST. Pues esta es la lona que es colocada en roja con verde y negro, donde pues esto indica que han realizado paros de labores indefinidos, así como colocaron una manta de color roja con negro en la entrada de esta empresa, la cual no hay servicio, todo es paro indefinido hasta el momento, hasta que haya solución. Ahí vemos un total de unos cuantos trabajadores que tienen bloqueada el acceso a lo que es Telmex de Loma Bonita y pues me comentan ellos que es paro indefinido. Hoy sobre las 12 de la tarde colocaron esta manta, son un total de 50 trabajadores entre jubilados y activos los que apoyan esta decisión, esto por cláusulas no claras ante su contrato colectivo, es lo que comentaban anteriormente el día martes. Hasta el momento, pues no hay servicio en lo que es Telmex Loma Bonita y en todo Telmex, pues en nacional, no hay, no hay, está todo bloqueado por la huelga definida. Así que, pues esperemos que esta solución se solucione, perdón, esta solución se solucione enseguida, pues para que sigan laburando. Gracias a todos los que nos ven a través de esta red social del Piñero Periodismo y Debate. Que tengan una excelente tarde reporto para ustedes de Tillo Carmona.